Primera edición del Congreso Mundial de Telefonía Móvil de Shanghái. 350 empresas presentan aquí sus novedades con China, Japón y Corea del Sur como sus mercados más importantes. Su objetivo dar a conocer de primera mano todo lo que Asia está aportando a las telecomunicaciones y facilitar que las innovaciones de la región se extiendan al resto del mundo. Aquí no hay grandes presentaciones de nuevos modelos ni acuden gigantes como Apple o Samsung. Lo que sí hay son nuevas soluciones que prometen revolucionar al sector como software para aumentar la eficiencia de la señal, la computación en la nube o el Big Data. Entre los ejes de la feria, la transición a la tecnología 5G, que según los expertos, supondrá una revolución que se comercializará desde 2020 en Japón y Corea con los Juegos Olímpicos de Tokio. Su desarrollo disparará el llamado Internet de las cosas, la interacción de multitud de aparatos y objetos de nuestra vida diaria con sus usuarios y de manera automática entre sí a través del Internet móvil. Avances que también se dejan ver en una feria que amenaza con convertirse en una de las citas claves de la telefonía móvil, que generen Asia el 60% de los ingresos mundiales del sector.